Hola amigos, acá estamos con otro video más, hoy vamos a tener, ¿cómo es que? decimos que vamos a pintar los palitos de cal. Vamos a darle una nueva decoración. A ver si entonces vamos a pintar los palitos de cal, pues para que ya menos se acerquen la edad y la costumbre de acá de la aldea de Guatemala es pintar también los palitos de cal. ¿Cuántos le vamos a echar aquí? Eh, no sé, lo que vos, no pienso que yo, no sé, le quería empezar a echar cinco bolsitas solo para ver cómo quedaba y... Voy a echarle esos, ve, aquí los muchachos pequeñitos nos van a ir. Pero solo tengan cuidado porque no tiran muy, no tiran muy disfrazados porque si no... Uy, uy, la Jenny que salga de ahí. Si no se pega, se hacen bolitas. Ajá, se hacen bolitas. Despacio, Ángel. Voy a poner ahí. Venga, 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 venga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos, vean. Ya ves, blanqueó bastante. Despacio, despacio. Ahí blanqueó bastante. Ahí blanqueó bastante. Ahí, blanqueó bastante. Hombre, les voy a enseñar. Para hacer una de estas veces, viene, se hace tranquilamente. Ustedes se aloquean, se destapa aquí, ven. ¿Dónde está para todo? No. No, tres destapé. Dios, pero ahí que lo destapé, llegan a Navidad. No. No, porque por eso habemos bastantes. Pues sí, pero con que le haga un agujero allí y no, porque la bolsa igual ya no la va a ocupar. Pues sí, ya no la va a ocupar, pero miren, miren. Sí. Sí. Paciencia quiere la vida. Bueno, es que no te da paciencia. Sí, ya va a ocupar. Con la paciencia que usted tiene, yo me guardo. Miren. Así, miren. Y ahí viene, le echa aquí, ve. Eso es lo que yo le digo, eh. Y aquí lo ve. Y nada de que levantar un montón de polvas. En cambio, le hacen un hoyo chiquito. Le tienen que estar abriendo más el hoyo para que llegue todo. Miren ahí. Nada de que. Todo tranquilo. Mi papá tiene bastantes uñas. Las uñas lo ayudan también. Ah, sí. Igual yo no me gustan las uñas, pero antes. Yo antes me las como. ¿No te las como? Ya ves, me las como. No me las como, pero me las muerto y cuando siento no tengo nada. La costumbre. Porque la mano. Sí. Yo le meto y me voy a lavar las manos. Pero eso, eso es parte de la mano. Por eso. Sí, pero hay que lavarse la mano, ¿verdad? Miren, ya están como se hallan las manos, ya miren. Miren, ya miren. ¿Cómo son pato? Ahí está. Ya quedó. El otro, ahí está. Ahí está. ¿Y la escoba? Ahí está. Ahí está. Ahí está la escoba. Solo para ver, vamos acá. Vamos a ir. Yo voy a ir barriendo esto, porque a veces tiene como. Por la suciedad, que no queda igual. Y vos vas ahí echando, dale. Pero no, ninguno tiene brocha. Usted no tiene brocha. Ya. Porque si tiene pato. No, pero con escoba se puede. A veces con el cuento del maíz, la tusa se hace. Mi mamá sí lo hacía con él. Ah, sí. Me cuento de la tusa. Solo sacudilo. Así, así. ¿Qué te vienes? Sacudilo, así. Así te vas todo alrededor. Es que vos crees que pintando casa está. jajaja. Jajaja. Pero no, no queda como es. Ya queda, lo sabes, güey. Yo lo he hecho más pequeña con mi mamá. Pero usted no riega más. Ahí sí, se mira así pero ya después cuando seca subiendo con la tusa. Ajá. Exactamente. Vos sí sabes. El pato sí sabe. No por qué ser tu cuñado. No por qué ser tu cuñado. Es que lo que no quiere es regar, dice. No, es que el bebé está gastando más. Sí. También con una brocha que uno tenga el más mejor, pero... ¿Pero siempre se vea? Sí puede. ¿Ah? Sí, sí puede. Pero cuesta más, eh. La brocha cuesta 20. Imagínate. ¿De dónde está la cena de araña? Jajaja. Araña, sí. En mi casa, ahí ya sacamos de ayer. Jajaja. Todas las quemamos. Ay, se fueron. Se fueron todas. Ay, qué está quedando. Ahí está quedando. Sí, sacudilo bien y ya vas a ver. Sí, sacudilo más mejor. Ajá. Ay, va quedando, eh. Se acudilo más mejor. Dice que lo que se aprende no se olvida. A ver qué pastilla puede ser. Sí, sí se acuerda, pero no lo aviso. ¿Vieron? ¿Vieron? No, ya no hace eso ya. Se evita más a la pastilla herida. ¿Así lo hace usted? Sí, ha sido así a mi mamá antes. Tante, tante. Tante, tante, tante. Tante, tante. ¿De qué? Con tuza también se puede. Con tuza, ahí tengo. Sí, de qué? Sí, mi mamá hace, hace un manojito como escudita. Ajá. Ahora ahí la barra como una pita y le empieza a escurrir. Así va. Ajá, venga, venga. Ahí queda bien. Así. Sí. ¿Con broche más caliados? Sí. A lo mejor, mira. No queda tan igual como lo estaba haciendo con los escubitos. No queda tanto manchados. No, no se mancha tanto. Solo te das cuenta la diferencia, dijo. Ah, sí. Así que, esto no manchas tanto, pero sí. Y queda mejor. Así tapa todo lo que es. Los oídos casi los tapa más. Cambio con las escobas. Estás rotando bastante y casi no le echas y estás gastando más. Cabal, pues tienes razón. Cambio, sí, mira, te das cuenta. Ya es. No es tanto el gasto. Una pita le puse aquí, incluso para sacar el cabal, lo redondo que no se vaya así, eh. No manchas tanto hasta arriba. Una pita le tengo para guiarme bien, pues eso. Mira, ya no está la diferencia. Cabal. Y que ahorita tal vez, miras ahorita tuya, que se mira que no está bien pintado, pero cuando seca, blanquea. Ah, sí, porque como ahorita, apenas, cuando ya se. Es que pintamos primero, pintamos primero, verdad. Este, esto ya blanqueo bastante. Ya no sé, mira. Aquí como que, no lo hubieras pintado bien. Yo te blanqueo bastante, mira. Que mira mejor. Mira ahorita. Calidad. Mira. Me quedo mejor. Tuvimos que ir a ver una bruja. No se pinta bien. Sí. Con brocha, como dijo el niño, se pinta más calidad y menos desperdicio. Sí, pero mira, tu pinta que es más fácil. Con brocha es lo único que sí. Sí, porque miren, allá en los otros palos se desperdicio bastante. Y mira, aquí ve. Voy a ver la diferencia, a ver, pa. Sí, te lo voy a ver. Aquí fue donde mi mamá, mi papá, mi, así mi mamá y mi niño pintaron. Así con, pintaron con, con una escoba pintaron aquí. Sí. Sí, allí regó bastante calme. Y allá no regó nada. Mira aquí la diferencia con, pintado con, ¿qué ángel? Es cal. Con cal. No hombre, con lo que lo pintan. Ah, es la brocha. La brocha. La brocha. Como el cepillo es más, es más difícil, pero mira, lo que pintamos, pintamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez palos. Y dos y tres calitos. Sí. Tres palitos y no sé si tal vez vamos a pintar más para allá, pues no sé. Sí. Estaba apuntada tu papá a ver qué, a ver qué dice. ¿Qué pasa? Bueno, ya vieron los palitos, quedaron calidad, va. Sí. Quedaron calidad. Ahorita porque como, ya cuando, esperen, cuando esté caliente un poquito más de sol y, y este, seque bien, seque bien. Ay, ya van a ver cómo acá. Y ahorita solo, ¿te vas a darme cuenta que solo se mira todavía? Ajá. Pero a la hora de que seque como, se blanquea más. Espero que les haya gustado amigos, tuvimos que ir a ver una, una. Brocha. Una brocha, porque si no, no. Nunca terminamos. Nunca habíamos terminado. Es cierto. Sí, la verdad es cierto. Uy. Eso ya terminamos. Papá, de esas brochas había una aquí, en la casa. Entonces, pues. Y saber qué se hizo. Siempre ahí. Compartan los videos amigos. Gracias. Yo me los vendí a cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado. Nos vamos despidiendo, niño. Por Jais y Daniel. Bye, bye. Adiós. Bendiciones. Adiós. Adiós. res. Adiós.